Música Tú siempre decías que nunca te iría si no quería ayer No luchas por lo que quieres, solo tiene un nombre sin amor a perder Si te hice daño, no fui sin quererte, sino sin querer Dime eso lo que prefieres, si tienes la opción de tener o temer Tú solo piensas en cómo te acabas, tú solo piensas en cómo acabaré Un día me dices si faltan las ganas, otro lo pienso y nunca te gané Lo pienso todo porque te quedaste, ahora lo pienso con quien me quedé Tiempo perdido, si no has ganado, no te debemos a decirte che Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento Por tenerte, luchar, te sentirte, te haré feliz Tiempo perdido, si no has ganado, no te debemos a decirte que hacer otro intento Por tenerte, luchar, te sentirte, te haré feliz Luchar, te sentirte, 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 te sentir Siempre decías que nunca te iría, si no quería bien No luchas por lo que quieres, solo tienes un nombre, si amas perder Si te hice daño, no sé sin quererte, sigo sin querer Dime eso es lo que prefieres, si tienes la opción de tener o temer Lo siento, por hacerte perder el tiempo Por pensar que hacer otro intento Por tenerte, luchar, tu sentencia te haré feliz Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!